Dios está aquí Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como que te canto y me vuelvas a oír Tan cierto como que te canto y me vuelvas a oír Tan cierto como que te canto Dios está aquí